Oigo una currión pitando, es el mío en Guapachá Seguro que estoy bailando, es mambo y charangá Oigo una currión pitando, es el mío en Guapachá Seguro que están bailando, es mambo y charangá Mi acordeón pitador, mi acordeón pitador Mi acordeón pitador, como pita Mi acordeón pitador Mi acordeón pitador, mi acordeón pitador Sabrosa Oigo una currión pitando, es el mío en Guapachá Seguro que estoy bailando, es mambo y charangá Oigo una currión pitando, es el mío en Guapachá Seguro que están bailando, es mambo y charangá Mi acordeón pitador, mi acordeón pitador Mi acordeón pitador, mi acordeón pitador Ay, mi madre Ay, mi madre Mi acordeón pitador, mi acordeón pitador Mi acordeón pitador, mi acordeón pitador Mi acordeón pitador Mi acordeón pitador, mi acordeón pitador Mi acordeón pitador, mi acordeón pitador Mi acordeón pitador, mi acordeón pitador